Esta escribanía enajena en este acto dicha propiedad a don Alberto Carmato. Ratifica su contenido y firma al pie de la mina. Bajo el poder y consentimiento del abogado patrocinante de esta causa, el doctor Luciano Cirilo Ferdaz. A la Carmen no se siente muy bien, las minas van a estar embarazadas. Con esto va a poder ver todo lo que usted quiera ver. ¿Ferdaz? Usted es el que llamó por teléfono más temprano, ¿no? Sí, porque está cogiendo el escribano, ¿no? Como no... Bueno, yo ya le dije que el escribano no está. Las ánimas de los hijos muertos, ¿por qué te revelaste? Uno del carnicero y de la matanza. Fue un crimen pasional, hostia. Una llamada telefónica le advierte que es un joel vengaño. ¿Hola? Pensando en ese intruso que abría sus muebles. ¿Vas a ir a pescar entonces? Tocaba sus cosas. Parece ser que el tipo los enganchó. Mi amor, estábamos charlando, nada más. Nunca tuve necesidad de mandar a alguien. ¿Vos querés tener ese bebé? ¿Pero cómo me podés preguntar unas cosas así? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.